No tiene caso. La verdad es que todo el mundo tiene pesadillas de vez en cuando. ¡De veras! Estabas gritando como loco. La puerta estaba cerrada, ¿no lo recuerdas? Yo no sé quién es. Está quemado. Su sombrero es raro. Usa suéter verde y rojo muy sucio. Y sus uñas... Sus uñas son como navajas.